Cada vez estamos más cerca y a menos de 10 días para conseguir el reto de este mes Que era llegar a 300.000 antes de que acabe el año Y solamente quedan 10 días Estáis muy cerca, así que si no estás suscrito, ya sabes, suscríbete Las mejores camisetas de fútbol las tienes en Best Soccer Store Donde podrás comprar camisetas de las mejores ligas del mundo Y de tus equipos favoritos Y con un 10% de descuento utilizando mi código J55 Así que no dudes más y compra ya en Best Soccer Store Link en la descripción Si quieres comprar monedas en la descripción tienes U7Bui Donde podrás encontrar monedas para todas las plataformas Y también conseguirlas de todas maneras Además de que son las más baratas Y además con el código de descuento J55 tendrás un 5% de descuento Compra ya Y bienvenidos al canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos delgados contra gordos en FIFA 19 ¿Cómo? Y sí, aquí tenemos los dos equipos He creado jugadores en el Real Madrid y en el Barcelona Que sean delgados y gordos Así que aquí los tenemos Bueno, aquí los tenemos Un momento Hacemos así Y aquí los tenemos Estos son los jugadores delgados y gordos Delgados y gordos Lo he dicho al revés Los gordos y los delgados Los delgados son los del Barcelona Y los gordos son los del Real Madrid Aquí veis este rasgo de peso 115 kilos Y los del Barcelona pues lo mínimo posible Que son 50 kilos Hay una diferencia de 65 kilos Así que vamos a ver Yo voy a llevar el Real Madrid Va a haber una dificultad de leyenda Y vamos a por el partido Ahí van los jugadores gordos y delgados Vamos a ver si hay alguna diferencia Si se nota en el campo Se tiene que notar sí o sí Porque unos pesan 115 kilos Y los otros pesan 50 kilos Así que se debería notar Mirad los del Barça Que se nota que son Bastante, bastante delgados Y ahí mirad los del Real Madrid Que se nota, se nota, eh Que son Son entraditos en carne Miradlos como están Están pasados de peso Todos tienen la misma cara Eso No sé si debería haberlo cambiado Pero bueno, da igual Todos tienen la misma cara Y todos tienen la misma posición Así que A ver Quiero que se vea Den la mano Para que se vea La diferencia real Oh No se han dado la mano No se ha visto Como se han dado la mano Pero por qué, eh No entiendo por qué De repente ya estaba Dándole la mano A los árbitros Joder Quería que se viese La diferencia Pero No me han dejado No me han dado ese sueño Y ya estamos aquí Somos los gordos Los del Real Madrid Serán los gordos Los de la derecha El Barcelona Los delgados Se nota en el campo, eh Todos tienen la misma altura Eso sí Pero Se nota bastante La anchura De cuerpo Porque a ver No están gordos Pero bueno Si están gordos Están muy gordos Y tenemos que ganar Este partido Yo quiero ganarlo Aunque sea contra la máquina Está en leyenda Así que es complicado Aunque todos tengan Poca media y tal Pero está en leyenda Es una dificultad Complicada Así que Veremos a ver Como se nos da el partido Venga vámonos Aunque seamos gordos Nosotros tenemos La velocidad Metida Hay que rematar de cabeza Porque son más delgados Oh No somos más altos Pero son más fuertes Así que arriba Por arriba Tenemos que ganarla ¿No la ha ganado? ¿En serio? ¿Por qué no la ha ganado? ¿Me ha ganado Un delgado de cabeza A un gordo, tío? ¿Por qué? Oh, madre mía Qué elasticidad tiene Tenemos gordos Pero no la suda Ahí va Ahí va ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo! ¡Al palo! ¡Uy! ¡Os errobamos! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué rápido ha estado! Ojo no Ojo no centran Aunque no centran Tenemos que rematar nosotros Tenemos que ganarla de cabeza Aunque no centren No me jodáis Somos más fuertes Ahí está Muy bien Salimos ahora Vamos a salir ¡Gánala! Ahí está Ahí está nuestro 9 Oye No No, hombre No puede ser Me está tocando mucho Está mareando, eh Está tocando un montón Y al final Voy a pegar una patada Y encima no puedo llegarles A poder meterle el cuerpo Porque es que se mueven muy rápido, tío ¡Ojo! Hay que ganarla No la hemos ganado Pero bueno Ahora tenemos ¡Vámonos a la contra! ¡Vamos, my team! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y como se la ve en profundidad No la va a ganar ¡O sí! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡No! Ni con fuerza ni con nada ¡Vámonos! Ahí la tiene Mete el cuerpo Que esa es tuya Ahí va ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Está solo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vaya peinadita que se ha hecho! ¡Uuuh! ¡Vamos ahí! ¡Demonstrando la fuerza! ¡Vamos ahí! Contra los delgados Obviamente ¡Coño! Vaya peinadita que ha hecho ahí para atrás Me ha gustado mucho este gol Vamos a verlo repetido Mira, mira Abrimos para banda Centramos A este Pero este Prolonga para atrás ¡Qué gola! Ahí va Otra vez Otra vez Mi perro ladra Centrala Nada Ahí va otra vez los gordos Vámonos 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 ¡Oh! ¡Que la ganamos! ¡Otro centrito! ¡Uy! ¡El remate! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Oh! ¡Qué presión! ¡Oh! 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 ¡Atrás! ¡No! ¡Qué pase de mierda! Bueno Se acabó la primera parte Vamos ganando El equipo de los gordos va ganando Contra el equipo de los delgados Vamos a ver las estadísticas Estamos siendo muy superiores Así que vamos con la segunda parte Que tenemos que ganar Ahí van los delgados Cuidado Me están tocando muy bien Me están teniendo Lo bueno de los delgados Es que tocan mucho Te están tocando mucho Y me marean Y los míos Como son más lentillos Pues entonces No llego a todos lados Bien ahí Bien pedido ahí Vámonos a la contra Nosotros Vámonos a la contra Vamos Mete la fuerza ahí ¡Coño! Vamos ahí otra vez La robamos La robamos Se la damos ahí En propiedad ¡La velocidad! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué poquito faltó! Que no tenemos portero ¡Oh! ¡Oh! ¡Solo! ¡Ay! ¡Qué tiro de mierda! ¿Fue lo que ha dicho? ¡Qué bien la hemos robado! ¡Ahí va! ¡La tocamos! ¡Pégale! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡No me ha faltado! Vamos a ganar la cabeza Como no La ganamos nosotros Metemos cuerpo ¡Oh! ¡Qué balón! ¡Oh! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Está solo! ¡Ay! ¡Pero ahí se no era! ¡Ay! ¡Se no era! ¡Era más adelante! El equipo de los delgados Tiene en mente El tocar, el tocar, el tocar Pero no llegan a la puerta ¡Eh! 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 ¡Hay un infiltrado! ¿Qué eres ese? ¿Quién es ese? ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese? Vamos a ver Todos son calvos ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿Es Rafinha? ¿What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué hace Rafinha aquí? Yo creía que lo había cambiado todo Pero bueno Parece que Que Rafinha no lo he cambiado Se ha avesinado alguno No tengo ni pu de idea Pero Rafinha está ahí Y yo no lo he puesto Será un bug Yo qué sé Vamos a la contra Vamos ahí ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! Cuidado que los delgados Tienen a... ¡No! 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 Me han empatado el partido ¡Me cago en la hostia! Hay que darle la vuelta a esto Estamos en empate Podemos ganar todavía Estamos siendo muy superiores Tenemos... Hemos dado dos palos Hemos marcado un gol Muy bueno Pero... De repente Los delgados tocando, tocando y tocando Y con más agilidad Y más rápidos que son Al final no han acabado marcando Pero vamos a remontar esto Vamos a darle la vuelta Ahí va Vámonos por banda Vamos Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que hacerlo Ahí va ¡Ahí va! ¡Ay no! Ojo cuidado Entramos en los diez últimos minutos Y... Y los... Estos están frescos No, 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 no No vale, no vale, no vale Si marca Rafinha no vale Ese no... Ese no está en los delgados Ok, a ver También tampoco es que... Pero no Seguramente que no... No pesan 50 kilos Eso... Eso te lo aseguro yo Porque un futbolista profesional No pesa 50 kilos Así que ese... Ese no cuenta Ese... Ese... Están utilizando a Hats Es como si... E... Fuese el Messi El Messi del partido ¡No! Pero ¿Por qué lo ha pasado ahí? ¡Era el otro! ¡Hago el partido del empate! Y esto lo vamos a resolver Y esto lo vamos a resolver en penaltis A ver qué equipo será el que gane el título de delgados y gordos Vámonos a penaltis Que comiencen los juegos Ahí está ¿Quién es el portero primero? ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Venga, vamos a ver ¡Ahí va! ¡Vamos ahí! ¡Primer gol de dos gordos! ¡1-0! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pero Vidal! ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Esto no es justo, ¿eh? Esto no es nada ¡Nada! ¡Oh! Por ser tramposos Porque soy unos tramposos Eso no valía Eso no estaba en las reglas del juego ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Qué parada me ha hecho, tío! Y ahora Dembele Es que son unos tramposos, tío Los delgados son unos tramposos Son unos tramposos, ¿verdad? ¿Quieres tirar ya Dembele? Encima tiran... Estarán en tirar ¡Vete a la mierda, hombre! ¡Que eres malísimo! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Vamos ahí! ¿Lo que han utilizado hacks? Mira, ¿veis? Lo que están haciendo trampas ¡Ay! ¡Me he tirado mierda! Bueno, no importa ¡Vamos ahí! Segundo, tercero tiro ¡Vamos ahí! ¡Los gordos, hostia! Si me lo paro, gano, creo, ¿eh? No, tengo que parármelo Y marcar el siguiente Ahí va, ahí va este ¡Ojo, cuidado! ¡Uh! ¡Lo he hecho afuera! ¡Me lo he ganado! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Gordos, win! Así que nada, señores Hasta aquí el vídeo Es un vídeo que se me ha pasado por la cabeza Y he dicho Pues bueno, para lo voy a grabar Espero que os haya gustado muchísimo La verdad Me gustaría que comentaseis Que os ha parecido También tengo en mente otras cosillas Podría traer con estas cosas así Altos contra bajos O delgados y altos Contra gordos contra gordos y bajos O gordos y altos contra delgados y bajos Podemos hacer muchas combinaciones Que estaré encantado de escuchar en los comentarios Si queréis que lo haga Y que no se olvide de dejar un like A ver si podemos llegar A 2000 likes Para hacer otra parte De estas Con no gordos y delgados Si no de otra forma Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo De verdad Suscríbete si no estás suscrito Por aquí te puedes suscribir En esto que aparece por aquí Aquí tenéis otros vídeos Si os habéis quedado con ganas de más Y nada, señores Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo ¡Adiós!